Oh no, oh no, me estás enamorando Y aún no sé que comentan del modo en que te miro No saben lo que siento, insinto verdadero Sé que no entienden que yo por ti suspiro Que casi estoy muriendo, intenso sentimiento No, que no me pidan alejarme, para eso es demasiado tarde No hay forma que deje de amarte Este es mi amor valiente, diciendo que te amo Mirándote de frente, totalmente enamorado Si alguien no lo entiende, que mira hacia otro lado Es demasiado fuerte y ya no sé cómo cuentarlo Dime si tú también, dime si tú también Te estás enamorando Oh no, oh no, te estás enamorando Oh no, oh no, oh no, oh no, te estás enamorando No, que no me pidan alejarme, para eso es demasiado tarde No hay forma que deje de amarte Este es mi amor valiente, diciendo que te amo Mirándote de frente, totalmente enamorado Y si alguien no lo entiende, que mira hacia otro lado No hay forma que deje de amarte, que mira hacia otro lado Es demasiado fuerte y ya no sé cómo ocultarlo Dime si tú también, dime si tú también Dime si tú también, que estás enamorando Confiesalo, tengo que saber si tu amor va a corresponder Si tu amor va a corresponder a este corazón Empieza a enloquecer, mi razón Y diga que pelearía contra el viento en la marea A capa y espada si tú me lo pidieras Contra el mundo, dice si tú lo quisieras Y si no, hasta que baje y así lo vea Confiesalo, tengo que saber Si tu amor va a corresponder a este corazón Empieza a enloquecer, mi razón Y diga que pelearía contra el viento en la marea A capa y espada si tú me lo pidieras Contra el mundo, dice si tú lo quisieras Y si no, hasta que baje y así lo vea Este es mi amor valiente, diciendo que te amo Mirándote de frente, totalmente enamorado Si alguien no lo entiende, que mira hacia otro lado Es demasiado fuerte y ya no sé cómo contarlo Dime si tú también, dime si tú también Estás enamorando Dime si tú también, dime si tú también Dime si tú también, dime si tú también